Los torneos municipales de fútbol en la Villa de las Palmas, que han contado con récord de clubes participantes, ya están entrando en su recta final. El torneo municipal, gracias a Dios, está llegando a feliz término con el apoyo y la colaboración de la Liga Caucana del Interpalmira y pues con la decidida participación de todos los equipos del municipio de Palmira, más de 70 equipos participaron. No hubo nada que lamentar, todo bajo las normas y este miércoles y jueves 19 y 20 de diciembre estaremos realizando la final en el bosque municipal, ya de todas las categorías restantes y esperamos que la gente participe, nos acompañe y que realmente disfruten los niños y los entrenadores de esta parte deportiva, que no se aparten de que es integración y una vinculación social de la comunidad. Desde ya se proyectan las expectativas del fútbol palmirano para el año entrante. Haríamos la clausura en el mes de enero y pues el lanzamiento del nuevo torneo para arrancar de una vez, porque creemos que no podemos dar para. El deporte es de competencia continua, de integración y la gente está muy motivada y quedó muy contenta y yo creo que cuando realicemos la clausura del torneo se van a pegar más al nuevo torneo y van a participar más equipos. Realmente de Palmira y sus corregimientos van a aumentar los equipos de los corregimientos de acuerdo a lo que ya nos han planteado algunos clubes deportivos y lo mismo de los municipios vecinos. Se espera también que para el próximo año Palmira vuelva a ser protagonista en el balompié de los Juegos Departamentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!